Música Sazonando Radio Show me he trasladado para hablar con la CEO de Mr. World Dominica Republic Primero, para el que no conoce que es Miss World Dominica Republic Pues ella le va a dar una pincelada de que es Mr. World Dominica Republic Bueno, Miss Mundo Dominicana, para ponerlo más facilito en buen español Pues es un concurso que ostenta la franquicia de lo que es el Miss World El Miss World es el concurso más antiguo del mundo, ya son 70 años Y que se ha realizado casi siempre por lo que es la parte de Asia, la parte de África, Inglaterra Por lo que es muchísimo más popular allá que en nuestra parte de América Ya tenemos la suerte de que ya el Miss World se ha ido acercando en los últimos años En el 2016 fue en Washington y el próximo 16 de diciembre va a ser en Puerto Rico, en nuestro país vecino Es un concurso, quizás pudiéramos decir que no es igual que los demás Porque tiene algo en particular y es lo que me ha movido a mí a mantener esta franquicia Que está en mi poder, va 10 años, vamos a cumplir con la franquicia Miss World Aunque con la franquicia Miss International ya tengo 20 años Pero Miss World trabaja lo que es belleza por una causa Belleza es con un propósito Y nosotros por eso, o sea, trabajamos en esto Porque se toma mucho en cuenta lo que es la labor social de cada una de las chicas Y las labores sociales que nosotros como institución, como organización Podemos desarrollar y hemos ido desarrollando quizás de manera tímida a través de los años A través de los años, perfecto ¿Qué busca la organización? ¿Cuál es el fin de la organización? ¿Qué busca? Bueno, lo que buscamos es una chica que reúna las condiciones que exige Miss World Miss World es llamado las Olimpiadas de la Belleza Puesto que para competir se necesita ir haciendo varias competencias O sea, competencia de deporte, competencia de talento Competencia de mejor cuerpo, competencia de multimedia Competencia de top model Y la más importante es belleza con propósito Todas las chicas comienzan mañana donde nos estamos trasladando a Punta Cana Nuestra sede oficial Y ahí ellas van a comenzar a desarrollar cada una de estas competencias Esas competencias se van ahí escogiendo tres finalistas Que van obteniendo puntaje Tres finalistas y de esas tres finalistas va a haber una ganadora Las finalistas obtienen un puntaje y la ganadora obtiene un puntaje mayor En cada una de estas competencias Este puntaje se le va a hacer una sumatoria a la entrevista con el jurado Donde van a haber personalidades Tanto nacionales como internacionales Y bueno, ahí ellas van subiendo Entonces pues así estamos buscando una chica que ha cumplido con todos los requerimientos Y ha ido avanzando en cada una de las competencias Y por ende vamos a tener una chica preparada con el perfil que busca Miss World Y cabe destacar que cada una de estas competencias van a ser dirigidas por personalidades Que son especialistas en cada área Por ejemplo, la competencia de deporte va a ser dirigida por Heidi Cruz Que es una oficina súper reconocida de aquí del país Y asimismo las diferentes competencias van a tener una personalidad que está ligada a esa competencia ¿Cuál es el perfil real que debe tener una joven para ser una Miss World? Sobre todo disciplina, personalidad, que cumpla con los requisitos ya antes mencionados Que tenga la resistencia física, que tenga un buen cuerpo Aunque no es lo más importante Pero al final ellas mismas se van destacando Hay una competencia que no te mencioné Que es la competencia de talento Donde cada una de ellas va a ser el talento Inclusive las chicas que ganan la competencia de talento Van a tener la oportunidad de presentarse en la noche final presentando su talento Tenemos clarinetistas profesionales Tenemos una violinista profesional Tenemos excelentes cantantes Entonces yo creo que es una muestra también De que ellas puedan desarrollarse en esas áreas En esos talentos que ellas tienen Aún no ganando la corona Porque es un concurso de belleza O sea, tenemos 25 chicas espectaculares Donde solamente dos van a resultar ganadoras Entonces hay 23 que van a quedar finalistas Pero la plataforma que le ofrece el concurso de belleza No es solamente se la da la corona Sino la proyección que ellas van a tener esta noche Y darse a conocer En una transmisión que vamos a tener a nivel nacional e internacional Y así las chicas se van destacando Porque un concurso de belleza es una plataforma No solo para ser reina de belleza Sino para destacarse Y tener O sea Expandirse Expandirse en sus carreras Para aplicarlo en sus carreras profesional Porque la chica que entra a un concurso de belleza No es la misma que sale Y yo pienso que eso es lo más importante La plataforma que el concurso le da Ok, me mencionó a Heidi Cruz Que va a estar como parte del jurado seleccionado Aparte de Heidi Cruz ¿Cuál es la mesa que compone el jurado para el evento? En el jurado tenemos destacados diseñadores del país Tenemos figuras de la televisión de Estados Unidos Como es Univision, Telemundo Tenemos empresarios Tenemos empresarios Ok, nombres Deme nombres en específico ¿Tiene algunos nombres en específico que usted pueda decirme? Bueno, que te pueda yo decir Que el público sepa, que yo sepa Para ver qué tal la credibilidad de los jurados Te puedo decir, por ejemplo Tenemos una persona que siempre nos acompaña Que es un entrenador de reina destacado Que es Francisco Sanchis Dentro del área de la moda Tenemos a un león el lirio Tenemos la ficticia que te dije Heidi Cruz Nuestro jurado siempre ha sido inmenso Por eso no te puedo yo decir exactamente con nombre Nosotros no tenemos un número Un número determinado de jurado Nuestro jurado es inmenso Pero sí, por ejemplo Tenemos personalidades empresarias Que vienen de Estados Unidos Son muchos Ya van a tener la oportunidad de verlo Pero sí son personas responsables Sobre todo personas que han estado con nosotros Personas que tienen un aval de reputación En el país y a nivel internacional Y bueno, ya la van a poder ver la noche de coronación ¿Estas personas como jurado Toman todo el trayecto O toman una noche final? La noche final del evento Ellos toman la decisión No, el jurado Hay jurados que se van integrando A mitad de semana Pero ya ellos están conociendo Ya ellos se les están viendo Todo lo que es el perfil de las candidatas Hay otro jurado De por sí Y el jurado internacional ya llegó Llegó hoy Una parte del jurado internacional Ya llegó a Punta Cana Entonces ellos comparten con la chica O sea, de manera De manera discreta Pudiésemos decir Van conociendo el perfil de cada una ¿Y el jurado internacional Tienen algunos nombres Que yo pueda medir La credibilidad de ellos? O sea, que yo pueda decir Tienen Es un jurado Experto en materia ¿Qué tipo de jurado internacional es eso? No te puedo decir los nombres Porque no los tengo a la mano Y de verdad O sea, nosotros somos un equipo Muy grande Y yo me encargo De manejar una parte Mi hija que es la directora general Maneja otra parte Y tenemos varios equipos Ya cuando hacemos ya Una reunión de producción final Ya a veces hay jurados Que yo ni siquiera sé que están Ok ¿Cuáles serían las cuatro candidatas Que usted perfila Que tiene mayor probabilidad de ganar? Bueno, yo no te pudiera decir ¿Cuál es la candidata Que tiene el perfil de ganar? Porque tenemos un grupo Bastante bueno Bastante bueno Y creo que yo estaría pecando Si menciono una provincia Porque todavía La estamos viendo Su perfil Estamos viendo lo que está pasando aquí Pero todavía las competencias preliminares No han comenzado O sea, si tú me preguntas eso El jueves Quizá yo te pudiera tener Una respuesta más 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 apropiada Pero yo decirte Creo que estaría pecando Porque el grupo Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno Y muy variado sobre todo Una pregunta que nos genere interés ¿A usted como CEO ¿Qué prefiere? ¿Usted prefiere La venta de una corona O usted prefiere Que las chicas se destaquen A nivel internacional? ¿Qué usted preferiría De las dos? Mira Yo nunca he vendido una corona Y que me hayan ofrecido comprar Me ofrecieron una sola vez Ok ¿Le ofrecieron una sola vez? Una sola vez Y de verdad Que imposible 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 aceptar No voy a mencionar nombres Porque esa persona ya murió Y me merece todo mi respeto Y la satisfacción Que fue el año Que peor En deudas quedé El peor año En deudas quedé De verdad que sí Y Pero tengo la satisfacción De que esa persona Se fue al cielo Y le comunicó A las personas A llegada a mí Que se sentía muy mal Porque había cometido Un error conmigo Yo No estoy para vender corona Porque ¿Qué te digo? Los concursos de belleza Aquí en República Dominicana Lamentablemente No son negocio Te lo puedo decir No son negocio El apoyo es nulo Apoyo gubernamental Ninguno Este Y en realidad Mi concurso se hace Gracias a buenos amigos Mi equipo Es un equipo De 20 años Que trabaja con dinero Sin dinero Con lo que hay Con lo que no hay Trabajamos Como si tuviera Trabajan como si tuviera Ganándose Todos los millones Del mundo Y yo Mi trabajo Yo soy diseñadora De modas Y yo me paso El año entero Trabajando Y te puedo decir Lo que yo me gano Se me va aquí Inclusive Mi familia me dice Pero o sea Que yo lo que me gano Lo invierto aquí Pero es lo que ellos dicen Es el único hobby Que yo tengo Este es viajar Y me lo apoyan Y toda mi familia Se volca En apoyarme O sea yo tengo Mi hija que es diseñadora Mi esposo es arquitecto Mi hijo mayor También es arquitecto Mi hija Diana Que es la directora Junto conmigo Tiene una escuela De arte En Nueva York O sea todos nosotros Nos unimos Y sacamos este proyecto Para nosotros O sea para nosotros Es un hobby Y la mayor satisfacción Es ver las muchachas Crecer Y yo por año Tengo la satisfacción De que mis muchachas Hoy son grandes esposas Profesionales ¿Entienden? Pero nunca De vender O sea yo pienso Que vender una corona Y jugar con los sueños Con cada una de esas muchachas Que están ahí luchando Por el sueño Yo pienso Que eso es lo más importante Pensamos Pensamos lo mismo ¿Conoce usted Al senador Franklin Romero? Por supuesto ¿Usted tiene algún Vínculo de negocio Usted con él De amistad? Amistad Hace muchísimo tiempo Franklin fue una persona Que nos ayudó Desde que nosotros Comenzamos Nos pasa mucho tiempo Sin vernos Pero Las veces que nos vemos Nos vemos con cariño Porque de verdad O sea le tengo Un gran respeto Y fue una persona Que me apoyó Ahora No No le he visto Sé que Sé que Está Está el senador O sea Tengo entendido ¿Sabes? Yo estoy un poquito Desconectada de aquí Porque No vivo aquí Entonces Entonces Me cuesta un poco Que yo trabajo A veces cuando Lo mencionan Pero sé que es senador Y tengo entendido Que está apoyando A su provincia Que es Duarte Al igual que Hay otras provincias Que están siendo Ampliadas por los Síndicos y gobernadores Como es el caso De San José de Ocoa La Altagracia Inclusive el síndico De La Altagracia Tiene una cena Con las candidatas También hay otras Que están apoyando Usted dice que Él está apoyando A la candidata De su provincia Es lo que tengo entendido De su provincia Duarte O sea A su conocimiento Y a su lado lugar O sea Usted admite Que tiene un apoyo La candidata Claro y está bien O sea Lo importante sería Que todas Todas esas Todos estos Síndicos Senadores Diputados Apoyaran su provincia Porque yo creo Que esto debería hacerse Que la reina Fuera escogida Dentro de cada provincia Y que esa reina Veniera apoyada Por las autoridades Provinciales Esto marcharía mejor Y esa es mi meta Y yo de verdad Y yo de verdad Agradezco muchísimo Ponerle Supuesto Vamos a ponerlo En supuesto En nuestro término Periodístico Y un fuerte rumor De que Franklin Romero Senador Y presidente De Latin Music Que fue el creador De Roma de Aventura Correcto Ha comprado la corona Para la candidata Selinés Santos Frías Atención Nos ha llegado A nuestra redacción A nuestro medio Sazonando Radio Show De que Franklin Romero Ha comprado Y ha negociado Supuesto rumor Vuelvo y aclaro Supuesto rumor De que Franklin Romero Ha comprado la corona Para esa candidata Selinés Santos Frías Yo te voy a dar un dato Te voy a dar un dato Que te va a caer muy bien La chica que El señor Franklin Romero Está apoyando No es Selinés Selinés Representa San Francisco De Macorís La chica que el señor Senador Está apoyando Es la chica de Duarte Se llama Emi Peña Es una niña Que inclusive Nosotros la reclutamos En Estados Unidos Ella vive en Estados Unidos Y me da Muchísima alegría Porque cuando Emi llegó aquí No tenía Ni siquiera Para participar Nosotros estábamos Ayudándola Como organización Al ella conseguir El apoyo Que quien le está Apoyando a ella Es Gueguelo Que es muy conocido En San Francisco De Macorís Ellos consiguieron El apoyo No solamente De Franklin Si no Tengo entendido Que tienen el apoyo De una De una televisora Que hay en San Francisco Está apoyando Se llama Emi Peña Se llama Emi Peña Esta niña Selene Santos Entró Último Porque ella tenía Un conflicto Con su organización Anterior Que no quería No creo Que fuera Que no quisiera Darle No el release Porque ya su contrato Estaba vencido Pero si tenía Cierta presión De la organización Internacional Perdón De la organización Anterior Y ella buscó Una carta Donde el abogado De ella Se hacía responsable Por cualquier Cualquier situación Que se viera En lo que no hubiéramos Involucrado como organización Porque aquí se ha dado Un caso Y es que yo he tenido Muchos problemas Con personas Que tienen otros concursos Que las muchachas La ponen por un contrato De dos, tres años Y no quieren Tengo una chica Que inclusive Tuvo que salir Porque según Tengo entendido Estaban chantajeando Hasta la familia Por dinero Para darle un release Entonces Esa niña Que te estoy hablando Tuvo que salir El caso de Selene Selene fue más 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 fuerte Y ella lo que hizo Fue que ella buscó Un permiso No un permiso Sino una notificación Que creo Mi abogado la tiene Donde su abogado Se hace responsable De su participación Dentro del certamen Y no descarga a nosotros De cualquier situación O cualquier responsabilidad Que pudiese ocurrir Con la organización internacional Porque como te decía Nos vemos enfrentados Que a veces me han parado Hasta el evento Porque no solamente Se conforman Con mandarme Una intimación a mí Sino que se la mandan A mis patrocinadores Como tú entenderás Ningún patrocinador Quiere verse en puerto Cuando te está apoyando ¿Entiendes? Entonces Para hacerte Seguirte el cuento de Selene Selene intro de última Yo la veo por acá De San Francisco San Francisco de Macorís Porque está Duarte Y está San Francisco de Macorís Ella ostenta la banda De San Francisco de Macorís Porque ella es oriunda De San Francisco de Macorís Inclusive Te voy a hacer la historia Ella era la candidata Por eso Por eso le hago La salvedad Usted me dice Que Franklin Está apoyando Otra candidata Duarte Pero te digo Pero te digo El asunto de la banda Selene era la candidata De Duarte Por aquí está la banda Que me dice Me dice lo contrario A lo que usted Me está diciendo No, no, yo te estoy diciendo Lo contrario Yo no estoy Permítame explicarte La banda de Selene Iba a ser Duarte Estaba apoyada Por Ghegelo Ghegelo Paulino Que es la persona Que me manda La candidata De San Francisco de Macorís Al tener Selene El conflicto Con la otra organización Selene no pudo Darle como el sí En el momento Que tenía que darlo Y yo hablé con ella Le dije Yo no puedo dejar La provincia Sin tener a nadie Entonces teníamos Esta chica En Estados Unidos Que es una chica Que es oriunda Su padre es de San Francisco De Macorís Y su mamá Es de Valverde Entonces le colocamos La banda de Duarte Luego que la chica Tiene la banda de Duarte Selene me llama Y me dice Que ella va a entrar Yo le digo O sea, cuáles son Las opciones Para ella entrar Y Selene Entra al concurso Pero ella me dice No me pueden dar La banda de Duarte Yo le digo No te puedo dar La banda de Duarte Porque ya Duarte Se le puso A una candidata Y yo no puedo Darle para atrás Porque tú entraste tarde Dice Pero que hacemos Nosotros en ocasiones Anteriores Hemos puesto Por ejemplo El año pasado Tuvimos la representante De La Vega Y tuvimos la representante De Jarabacoa Y ganó la provincia De Jarabacoa Este año Tenemos la provincia De La Altagracia Y tenemos A Punta Cana Entonces Como su familia Era de San Francisco De Macorís Entonces se le puso Se quedó la niña Con la banda de Duarte Y a Céline se le puso La banda de San Francisco De Macorís Y te voy a dar Otro dato Céline ahora mismo No está ensayando aquí ¿Sabes por qué No está ensayando? Porque Céline todavía No ha podido resolver Su inscripción Y Céline Y Céline está buscando Y Céline está buscando Los vestidos Que necesita Y anda la pobre Porque entró De último ¿Me entiende? Para ver Que ella puede resolver Entonces No se lleven De lo que dicen No se lleven De lo que dicen No estamos llevando De lo que dicen Por eso le pregunté Al principio de la conversación Si usted conocía A Franklin Romero Dicha de su parte Que usted lo confirmó Ahora en la entrevista Que lo conocía Y resulta que Entra Que ella entra Y ahora tenemos El mismo tema De Punta Cana Y la Altagracia Y la Altagracia Y es el tema Una cosa Que la apoye públicamente A una Y una cosa Como entre Pero por eso Quise preguntarle Quisimos entrevistarla Mira siempre van a decir Que están comprando La corona Siempre van a decir Que Que vendieron Que la vendieron Que la compraron Que No Aquí Particularmente En mis concursos Eso no se usa Porque yo no juego Con los sentimientos De nadie Y puede ser Que mañana gane Es el INE Porque no Perdón Ella es una excelente Candidata Puede ser que mañana Ella gane Y sigue el mismo Rumor Frank Y le compró La corona No hay nada O sea Te lo juro Por la salud De mis hijos Que eso aquí Eso no existe Si ganaría Porque yo no necesito eso Si si Tendríamos mucha coincidencia Tal vez Que era el precedente Que no será bueno Para la organización Ya que tenemos Conversaciones Tenemos un sinnúmero De supuestas Pruebas Pero yo te pregunto Pero conversaciones ¿Con quién? Tenemos lo que es Una investigación Y tenemos lo que es Una supuesta Un supuesto apoyo De una supuesta venta Por eso Estamos aquí Y por eso quise preguntarle Lógicamente Esta no sería la primera vez Que se rumora Porque Esto sería Un caso más No para nada Vamos a ponerlo así Este sería un caso más En caso de que Que gane esa línea De que te entrevista Luego que ella gane Salga la luz Salga antes Salga luego Salga previo Es lo que te digo Es una excelente candidata Ahorita se corona En cualquiera de los dos concursos Ahorita se corona Ahorita se corona Y más Suponte tú Yo te voy a decir algo Suponte tú Y lo voy a decir Ojalá no tenga boca de chivo Como decimos en dominicano Suponte tú Que por ejemplo Duarte y San Francisco De Macquarie Que ven agarrada de la mano ¿Qué pasaría? Y te lo estoy diciendo Porque son dos Y se les son Dos tremendas candidatas O que la alta Gracia y puta cana Que ven agarrada de la mano No pasa nada Ellos están compitiendo Como cualquier otra Y son dos corona Díganle Cuando yo le pregunto Si yo le preguntaría a usted ¿Qué es lo primero Que le llega a la mente? Si yo le menciono a usted El nombre Magali Feble ¿Qué es lo primero Que le llega a la mente? No, nada Nada Yo respeto su trabajo No comparto Cierto comportamiento Pero entiendo Que cada cabeza Es un mundo Y yo procuro Hacer mi trabajo Lo más limpio que pueda Esto no es fácil Llevarlo Ya tuve En lo que estaba involucrado Que yo ni sabía ¿Entiendes? Entonces van a pasar Todas estas cosas Y yo de verdad Respeto su trabajo Y de verdad De verdad Cuando yo estoy aquí Cuando vengo A cumplir la responsabilidad Lo que menos me importa Es el nombre De la señora Magali Febles O sea Eso es algo que yo Lo aparto Lo ignoro Y no No Bien Unas últimas palabras Para que invita al público Y algo que el público Usted entienda Que deba de saber ¿Por qué deben apoyar el certamen? ¿Y por qué deben apoyar? Mira Este evento tan bonito Mira Nosotros hemos sido transparentes 200% siempre Siempre se va a decir Como comentábamos Que si vendieron Que si no vendieron Que si pagaron Eso es normal ¿Entiendes? Igualmente como dicen Que si llegan hombres Oye donde hay mujeres bellas Siempre los hombres Siempre los hombres van a llegar Todo eso se dice Yo tengo mi conciencia Yo tengo mi conciencia tranquila Yo tengo una familia Y mi mayor satisfacción Esto es transparente Todo el equipo de producción Todo el equipo de producción Todo el jurado Fue diputado No lo vi Fue senadora No lo vi Ni siquiera me acercado yo Como institución A pedir un patrocinio Para el concurso Porque para mí Pedir patrocinio Pedir apoyo A las organizaciones A las instituciones gubernamentales Ha sido muy mala Entonces yo he tratado De obviar Obviar ese tipo de cosas Tengo años y años Que no lo veo Y le tengo un cariño Mira Infinito Porque yo comencé Hace 20 años Con este concurso Y en esos 20 años El primer apoyo Que yo tuve De cuando necesitábamos Que se yo Cuántos libros Que necesitábamos Que se yo Cuántos bajantes Ahí estaba Franklin Cuando tenía Su impresora Creo que era Premium Premium Latin Music Sí Pero tenía 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 Los asuntos De la impresión Yo creo que Él apenas comenzaba Con lo que era Con lo que era aventura En ese tiempo Que comenzamos Y es una persona Y que me tiene Un Y que El respeto Que yo le tengo a él Es un respeto Que es recíproco Y Y por Por la persona que él es Yo pienso Él jamás Jamás Se acercaría Hacerme una propuesta Que sería fuera de lugar Eso ustedes lo pueden tener Por seguro Yo lo defiendo A carta cabal Y Y lo pongo O sea Te lo juro Por 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 mi vida O sea Que jamás A mí Nunca me ha hecho Una propuesta De que esa corona No va a comprarla Para ese dinero No, no, no Para nada Para nada Estamos aclarando el rumor Además Oye Esa corona Eso no tiene presión Eso no tiene presión O sea Nadie tiene Para darme a mí Lo que esa corona vale Porque estaría en juego Mi integridad ¿Entienden? Y mi integridad Eso es lo único A mí me queda en la vida Yo no la negocio con nadie No la negocio con nadie Agradezco su valor Veo que es una mujer Que tiene un valor incalculable Cuando hablo con las personas Me doy cuenta Cuando puedo conocerla A Franklin Romero Lo conozco Le tengo un aprecio Le tengo un cariño Y la credibilidad De Sazonando a los famosos Mi nombre es Hansel La Antigua Se caracteriza Por Primero Por ir a la fuente Segundo Por medir Las versiones Porque automáticamente Hacemos una expresión En las redes sociales Se sufre De Mutilar Automáticamente A una persona O a una figura Con tan solo Un rumor Las redes sociales Son especialistas En aniquilar personas Sin Estar Seguros Ni saber Que ha pasado Por ejemplo Inclusive yo te puedo mencionar Que el apoyo Que está recibiendo Esta chica Ni siquiera viene Porque yo lo he pedido O sea Eso se ha Se ha manejado A través del manejador De ella Que es 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 La señora Rosina Que es Madre De una De mi primera Miss Mundo 2011 Mariana Tejada Que es San Francisco De Macorís Y son ellos Que están ayudando A mi Son ellos Que le han Buscando Los medios Y han movido Para que esta chica Pueda pues Tener Inclusive Para ser Que más franco Mira Ella no tenía Ni siquiera Vestido Y mi hija Me pidió Como yo soy diseñadora Mi hija me pidió Mami ¿Usted cree que le puede Le puede facilitar Un vestido a mi? Claro que sí Con mucho gusto Y el vestido de Emi Me lo traen ahora A Estados Unidos Que le estaban terminando Inclusive Y su equipo Está trabajando con ella Y yo que le dije Al equipo Le dije Si ustedes tienen un vestido Como ya Emi tiene un apoyo Si ustedes Ponganle el vestido Que ustedes quieran Yo le tenía un vestido Porque yo estaba Tratando de ayudarla Pero ya me ayuda Para ella Ya no es necesaria Porque ella tiene Un equipo Ella conformó Un equipo Aquí de trabajo Entonces si ustedes Se lo quieren poner Ustedes se lo ponen Si no Usted le busca El vestido Que ustedes quieran Ustedes la ponen A competir Como ustedes quieran Porque esa candidata No es mía Y esa candidata Es de ustedes Una pregunta ¿A qué cree usted Que se debe Que luego de Yarisa El tema del Top Ten No ha sido Lo más favorable Para la organización ¿A qué cree usted Que se debe? Mira yo El concurso de Miss World Es un concurso Demasiado difícil Tú no te imaginas cuánto Sin contar Que son 140 países Yo me siento afortunada Porque yo creo Que en los 10 años Que tengo en mano El concurso de Miss World He tenido más clasificaciones Que ningún otro Director en este concurso Y aunque hemos quedado Top 40 Hemos ganado dos veces Las competencias De Miss World Esport Champion Hemos quedado Entre las 15 Hemos quedado Entre las 5 Hemos quedado Entre las 10 Hemos quedado Entre las 20 Hemos clasificado En muchísimas competencias También que se hacen Yo con eso De verdad Que me siento Que estoy avanzando Que estoy avanzando Porque por ejemplo Yo tengo amigos Por ejemplo Sobre todo de Centroamérica Que tienen 30 años 40 años Demandando candidata Y no tienen Todavía una clasificación O sea que yo me siento Bendecida Y entiendo Que vamos dando Pasitos lentos Quizás Pero yo creo Que yo creo Que estamos Sí Que estamos ahí Detrás de ese corona Y que va a llegar El momento Que sí Que la vamos a tener Tuvo algo en especial Yarisa ¿Qué usted le dio? Mira Yarisa Yarisa es una Es una emprendedora Yarisa es una luchadora Disciplinada Preparada Una mujer Con mucho peso Y yo creo Que eso tiene Mucho que ver Porque recuerda Que Miss Ward No es igual Que otro concurso Que la reina Es una figura Para ser representante De quizás De una institución O ser La representante De ciertos productos Etcétera Aquí no Aquí la Miss Ward Es una embajadora De buena voluntad Esa chica Donde quiera que va Tiene que codiarse Con presidentes Con embajadores Entonces se necesita Una mujer Con mucho peso ¿Me entiendes? Entonces yo creo Que quizás No ha faltado Un poquito De esta parte Quizás No sé O sea Quizás no era Lo que han estado Buscando En ese momento Pero creo que sí Y agradezco muchísimo A la organización De Miss Ward Porque sí Nos han tomado En cuenta Sí nos han tomado En cuenta ¿Cree usted que Para finalizar Esta entrevista ¿Cree usted que Tendremos otra nueva Miss Universo Que sea dominicana? ¿Cree usted que Tendremos alguna Que pueda O conoce usted Alguna talento Alguna joven Que usted le ve Un potencial Que para el futuro Usted diga En dos, tres, cinco años Ella puede ser Miss Universo ¿Hay aquí alguien Algún nombre Que podamos escuchar Que tal vez En algunos Tres, cuatro, cinco años ¿Te refiero a Miss Universo? A Miss World A los dos Miss Universo Sí, quiero saber Si es Miss Universo Que esta entrevista La guardemos A lo mejor mañana En un año En dos, cinco años Diga Ella vive en el talento En tal nombre Si tenemos algún nombre Mira, aquí hay muchísimas Chicas que tienen Mucho potencial Solamente hay que buscar La manera de convencerlas Para que puedan participar Porque muchas nos cuestan Mucho trabajo Para que puedan entrar Al concurso Y si las hay Y mucho Si las hay mucho Y independientemente Del trato Que yo pueda tener Con la señora Directora del concurso Por algo que no No me concierne a mí Pero bueno Yo lo respeto Yo pienso Que ella Que ella sabe hacer Su trabajo Y sabe entrenar Sus reinas Quizá algunas cosas Por cambiar Que vuelvo y repito No me concierne a mí Porque no es mi concurso Y creo que cada quien Puede manejarse A su libre albedrío Pero si la hay Si la hay Inclusive Y quiero felicitar Felicitarla públicamente Por el gran desempeño Que tuvo Kimberly Este año Que llegó a un top cinco Y si Si Claro que si Que hay potencial Y vamos a ir O sea Ahí vamos Caminando Yo creo que sí Que pronto Pronto podríamos Tener Una nueva Mis Universo De la talla De Amelia Con la cual tuve Te hará tu placer De trabajar muy de cerca Con ella Como diseñadora Y como amiga Y como amiga Y como amiga Muchas gracias Por habernos conseguido Esta entrevista Sigan el canal de Youtube Si quieren Puede darnos Sus redes sociales Para que el público Siga el concurso Siga a las chicas Y todo Correcto Las redes sociales Mis Mundo Dominicana Oficial Sigan a las chicas Porque se va a abrir La competencia de multimedia Para que ellas sientan El apoyo Y recuerden que Ella va a ser Una reina De República Dominicana Y para que las sigan Apoyando también A la Miss World Cuando se vaya a Puerto Rico El 16 de diciembre Que vamos también A tener la transmisión Y sigan por favor Se va a ser transmitido Por telecentro Por medios telemicro Con quien también Tengo el honor De casi 20 años Estar trabajando con ellos Vamos a apoyar Nuestra chica Y señores Y no se lleven de cuentos De verdad De verdad Miren Se los juro Esto es transparente Y va a ganar La que tenga que ganar Aunque sea La que se menciona Esperemos que no sea Celena Sazonando Radio Show Síganme en Instagram Síganme en YouTube Ya ustedes saben Hansen la Antigua ¡Suscríbete al canal!